Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer que el Congreso aprobó modificación de la Constitución sobre, ojito, el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. El Pleno del Congreso ha aprobado en primera votación la reforma constitucional relacionada con el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. Actualmente la Constitución establece que el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria pueden ser efectuadas por el juez, el fiscal y una comisión investigadora del Congreso. Si Contraloría o la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS quiere intervenir, deben acudir a un juez. La reforma propone modificar el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú para incorporar expresamente que los dos nuevos titulares o altos funcionarios que podrán efectuar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria son el Contralor General de la República y el Superintendente de Banca, Seguros y FP, SBS. La República aprobó una nueva reforma constitucional. Se trata del proyecto de ley que faculta a la Contraloría General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera a levantar de manera automática el secreto bancario y la reserva tributaria de todos los funcionarios públicos que estén comprendidos en una investigación dentro de sus competencias. Que existe sólida doctrina y jurisprudencia del Tribunal Constitucional que afirman que ningún derecho fundamental es absoluto, por lo que el secreto bancario o reserva tributaria no son normas pétreas o que no pueden ser modificadas. La propuesta legislativa le da mayores herramientas de investigación a estas instituciones para verificar si existe lavado de activos u otros delitos relacionados a la lucha contra la corrupción y el posible financiamiento del terrorismo. Comprende también a servidores públicos que administren o manejen fondos del Estado en el gobierno central, regional o local. Son problemas que debemos combatir cada vez más efectivamente y eficientemente desde el Parlamento y una oportunidad es precisamente en este debate. Para este dictamen contamos con la opinión técnica de la Contraloría General de la República y con el especialista doctor César Landa Arroyo. Por tratarse de una reforma constitucional, la ley de levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria pasará a una segunda legislatura para que recién pueda entrar en vigencia. Esta sería una responsabilidad que le compete al siguiente Congreso.